Esta promo es un golazo. Le llevamos a la puerta de su casa y en todo el país un muy buen televisor LED de 19 pulgadas, estéreo, salida HDMI de excelente imagen y fidelidad, y con la garantía de Microsonic. Lo hace al contado con su tarjeta en 8 pagos de 498 pesos. Y además, elige un producto UltraWash para su ropa y su hogar. Solo en UltraWash le llevamos el mundial a su casa y el lavado perfecto.